Algo que te parecerá inaudito, pero se están descubriendo más detalles sobre cómo será la citación de Pedro Sánchez como testigo al caso de su mujer, Begoña Gómez, el próximo 30 de julio a las 11 de la mañana. Y lo primero que a mí me ha sorprendido, no sé si estarás al corriente, es que Pedro Sánchez no se desplazará. Será el juez quien se desplazará a la Moncloa a recogerle la testificación. ¿Qué significa esto? Quizás esto te indine algo, pero tal vez tenga un sentido todo esto y no sea tan malo. Y yo creo que el juez, incluso al juez, le viene bien que sea así. ¿Quieres saber qué es lo que estoy pensando? Venga, quédate conmigo y lo vamos a ver. Además, vamos a ver más declaraciones, porque sí que ha hablado Fijo ahora, hablando Yolanda Díaz y Pachi López, de verdad ha dado... Pachi López, no sé, le puede poner unos bigotes y podría funcionar tranquilamente de Nicolás Maduro. Y te diré por qué en las declaraciones que va a saber suya, que vamos, no tienen desperdicio. Venga, vamos con el vídeo. Así es, será el juez quien irá a la Moncloa. Dicen que, puesto que el domicilio del presidente está en la Moncloa, ¿qué tiene que ver? Normalmente, una persona, no sé, si a ti te llaman para testificar a un juicio, tendrás que ir a un juzgado, ¿no? Bueno, en fin, parece ser que esta sea una concesión más que hace el juez, ¿no? Lo sé, no sabría identificarlo muy bien. Los abogados, alguien que sepa de procedimiento judicial que indique cómo funciona todo esto. Pero, mira, yo te digo una cosa. Si es para ver el bochorno que hemos visto con toda la medida de seguridad, tal vez esto no estaría mal, ¿no? Segundo, ¿esto permitiría que no haya filtraciones o que se controlen mejor las filtraciones? No lo sé. Ahora, yo no sé si en la testifical tienen que estar también los abogados de las partes acusadoras. En este caso, tendrían que también ellos desplazarse a la Moncloa. Entonces, veremos una fotografía diferente. En lugar de tratar de captar al presidente del gobierno y ver un blindaje que impida recoger imágenes, aquí tal vez sea algo interesante, más interesante aún, porque las imágenes se podrán ver, porque el juez y todas las partes que irán a desplazarse a la casa de la Moncloa no podrán impedir, no harán nada para impedir las imágenes. Entonces, de cara a la transparencia, si acaso, de las imágenes que puede haber en el desplazamiento, podamos ver cosas nuevas. Claramente, esto, pero, impedirá que haya cámaras, que haya otro tipo de dispositivos dentro de la Moncloa, porque entenderás que a la Moncloa no entra cualquiera, ¿no? En fin, no sé tampoco qué trato se vaya a dar a las imágenes, si se tomarán imágenes de este testifical, o si un testifical no tiene por qué recoger imágenes grabadas. No tengo la menor idea, pero tal vez, al igual que te dije que el hecho de que Begoña Gómez, que no hablara, que se negara a dar declaración ante el juez, podría suponer algo interesante, y que sea algo interesante, podría haber sido la citación de Pedro Sánchez ante el juzgado, cosa que ha ante el juez, cosa que ha sucedido. También esta vez te digo, oye, tal vez no sea tan malo el hecho de que sea el juez quien se desplace a Moncloa. En fin, veremos, seguramente nos permitirá ahorrarnos el bochorno del dispositivo y permitirá más cosas, a lo mejor. No lo sé. Igual va a ser más fácil que se filtre en imágenes. No tengo la menor idea, pero desde luego, algo interesante veremos. Y pasamos a las declaraciones de las partes implicadas, implicadas, no, las partes observadas, ¿no? La parte observadoras, mejor dicho. Núñez Fijo. Núñez Fijo, ¿qué dijo? Vamos a tener aquí una primera declaración, un discurso muy cortito, pero que no tiene desperdicio. Es realmente lamentable que la primera vez que vayamos a oír al señor Sánchez hablar de la corrupción que afecta al Palacio de la Moncloa tenga que ser ante un juez porque ha sido llamado a declarar. Que, por cierto, como testigo le recuerdo al señor Sánchez que tiene que decir la verdad y es algo a lo que no está acostumbrado. Aquí, Fijo se está cobrando muchas, ¿eh? Amigos, vaya imagen de país la de un presidente entrando en un juzgado para hablar de la presunta corrupción de su mujer. Imagino que Fijo no sabía que Pedro Sánchez no estaría entrando en un juzgado, no se le va a ver entrando en un juzgado, pero se va a ver un juez que va a su casa. No sé, como fueron a su casa esos empresarios, ¿no? No sé, es una cosa rara, la verdad, que mal lo pienso y digo, uff, empiezo a entrar un poquito en, ¿cómo se dice?, en disonanza con esto. Y ni siquiera porque lo digamos nosotros, sino porque es lo que el propio Sánchez se diría a sí mismo. Escuchémosle. Esto es lo que decía el señor Sánchez en el año 2017. Cito textualmente. Señor presidente del gobierno, ¿usted se ha preguntado cuál es el marco de principios éticos que estamos exponiendo como nación ante el mundo por su declaración ante los jueces? ¿Lo que se va a escribir hoy en Europa con nuestro presidente declarando ante los tribunales? Bueno, esto básicamente es, a partir de aquí, Fijo lo que hace es replicar ese discurso que has visto en otro vídeo que yo he tomado de la hemeroteca que básicamente pidía al presidente Rajoy que no arrastrara a toda España en su caída, ¿no? Es curioso. Le queda una salida honorable. Presente su dimisión oficial ante el rey esta misma mañana. Solo tiene un camino. Dimitir. No arrastre a España en su caída, señor presidente. Dimita. Tenemos, y usted lo sabe, lo saben también el conjunto de españoles, grandes diferencias políticas, señor presidente. Pero este es un asunto de Estado que va más allá. De todas las discrepancias ideológicas que podamos tener. Sus circunstancias personales, por así calificarles, no tienen por qué ser las circunstancias de España. Nuestro Estado exige un cambio de tono, de formas, de políticas, de entendimiento y de personas. Así que, señor presidente del Gobierno, entre el interés de España y el interés propio, yo le pido que pida o que piense en el interés de España y en consecuencia de Dimita. Para nosotros la corrupción es ahora mismo el mayor enemigo de nuestro Estado. Para usted, que nunca supo nada, según nos ha querido hacernos creer en su declaración, la corrupción no tiene cara, no tiene candidatos, no tiene partidos, no tiene ministerios, no tiene gobiernos, pero luego siempre está presente en todos los gobiernos en los que usted ha participado. Cuando era ministro con el señor Aznar como presidente del Gobierno, y ahora que es usted presidente del Gobierno, con usted la corrupción ya ha llegado a la presidencia del Gobierno de España, degradando en consecuencia al máximo representante del Estado español. Es curioso esto, ¿no? Que en aquel entonces no existía el OUFER, no había ninguna persecución, pero a día de hoy, como los jueces van a pedir lo mismo, pero a Pedro Sánchez, entonces esto no es justo y esto es una persecución, ¿no? Algo inaudito, ¿no? Como decía Yolanda Díaz. Mire, yo de verdad no tengo más que asombro. Tengo bastante experiencia profesional en el ejercicio diario en los tribunales y permítame que le diga que estoy asombrada con lo que está pasando con este caso en nuestro país. Y creo que con esto lo estoy diciendo absolutamente todo. Con todo, creo que tanto la señora Gómez como en este caso el presidente del Gobierno van a hacer lo que tienen que hacer, defenderse. Defenderse. Esto es lo que espero y deseo que hagan. Es curioso lo que dice Yolanda Díaz en su ejercicio profesional. Yo pensaba que ella solo había vivido de la política. No sé cuántos años de ejercicio profesional tendrá. Bueno, su edad la tiene, ¿no? Pero también dice una cosa. Quiere que Pedro Sánchez y su mujer se defiendan. ¿Por qué? Pues porque, claro, no es su partido. Entonces, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Quiere que hablen. Quiere que hablen porque ella es la que puede recoger todos los restos y todos los cadáveres políticos que pueda dejar este caso de seguir adelante, ¿no? Pide a Pedro Sánchez y pide a Begoña Gómez que se defiendan. Eso es importante. Y finalmente tenemos a Pachi López, que, bueno, eso es un circo. Bueno, seré prudente en las consideraciones sobre el caso peinado. Esto es gravísimo como inicia, diciendo, seré prudente sobre la consideración, cerca de la consideración sobre el caso peinado. Es decir, él lo titula el caso con el nombre del juez. Es gravísimo esto, ¿no? Como diciendo que esto es un caso del juez, no es un caso de posible corrupción, ¿no? El otro día, los de siempre ponían el lito en el cielo porque Begoña Gómez no quiso declarar ante el juez. Y es que no solo está en su derecho, sino es que ante la nada, nada hay que decir. Hay dos informes, dos informes de la Guardia Civil que dicen que no hay nada. Es decir, no hay caso. El fiscal no la acusa de nada. No hay caso. Los testigos no la implican en nada. No hay caso. En la documentación no aparece en nada. No hay caso. ¿Y de qué se la acusa? De nada. Porque no hay nada. Porque no hay caso. Entonces, ¿por qué se la acusa? Bueno, mientras no hable, normal que no haya nada. Pero dejen que hable, ¿no? Lo que quiere es que no quiere testificar. A ver, esto ya he hablado yo en otro vídeo, ¿no? Aquí el PSOE lo que pretende es que todas las pruebas se den en la denuncia. Y si todas las pruebas se dieran en la denuncia, entonces, ¿para qué serviría un juicio? Te estoy dando todas las pruebas, pues, un juicio instructor, entonces, un juicio de instrucción no serviría en nada. No serviría para nada. ¿Por qué? Porque, bueno, si ya la prueba te la doy en la denuncia, pues, ¿para qué? Ahorrémonos el juicio. Directamente vayamos a la condena, ¿no? Pero es que el juez está realizando una instrucción para saber qué es lo que hay. Si hubo algo. Para eventualmente desmentirlo. Pero es que ni siquiera le dan la posibilidad de poder investigar porque no declara la mujer. Entonces, no sé, no sé, no sé cómo un político se arroga con tanta soberbia el derecho a realizar, a sobreponerse, ¿no? A la labor de un juez que pertenece a otro poder, que no es el ejecutivo, es decir, una persona del ejecutivo se sobrepone al... Casi usurpándole, no sé si la palabra es usurpar, las funciones de un juez diciendo lo que tiene que concluir un juez. Es como si yo paseara por una obra y dijera, oye, no, es que ahí no va esto, ahí tiene que ir otra... No, esa esquina con ese remache, no, ahí tiene que meter una... No, ahí tiene que ir un vidrio gigante, porque no, esa esquina ahí se puede caer. Ese voladizo se puede caer. Pero, bueno, yo soy el arquitecto, ¿no? El arquitecto lo habrá pensado de una manera para que no se caiga, ¿no? No me puedo sobreponer yo al trabajo de un arquitecto o al de un médico y realizar un diagnóstico sin ni siquiera disponer yo de toda la información. ¿De qué información dispone Pachi López para decir que no hay nada? ¿Dispone de la misma información del juez? ¿Dispone de los mismos testimonios? ¿A qué no? Pues dejar los jueces trabajar, señor Pachi. Investiga. Pues habrá que preguntarle al juez peinado, ¿verdad? Porque en España hacer una investigación prospectiva a ver qué encuentro está absolutamente prohibido. Aquí lo que hace Pachi López es delatar la línea que quieren seguir. Básicamente dar una condición de indefensión a Begoña Gómez acusando al juez de estar realizando una investigación prospectiva. Si esta es la línea, bueno, es la línea de ir de frente chocando contra el Poder Judicial. No sé hasta qué punto y es muy grave que un político diga esto. Habrá que preguntárselo a un juez. Es muy inquisidor, ¿no? Y sobre todo arrojando una serie de sospechas que yo no sé hasta qué punto esas sospechas arrojadas por Pachi López son incluso, representan incluso una oportunidad o una ocasión de denuncia, ¿no? No sé si es injuria, no, la palabra no es injuria, pero desde luego está lanzando una sospecha sobre el juez infundada que ponga unas pruebas, ¿no? Que lo demuestre con unas pruebas, esa misma prueba que quiere, que pide él para que se vaya adelante con esa, con esa, con ese caso, ¿no? Está prohibido y absolutamente vetado por la doctrina y por la jurisprudencia. Bueno, pues aún estando prohibido, el juez está investigando a Begoña desde que Pedro Sánchez es presidente, a ver si encuentra algo. Por lo tanto, cuando dicen hay cuestiones poco éticas, poco estéticas, en este caso, sí, claro, claro que las hay. La cacería política que está sufriendo Begoña Gómez por ser la mujer del presidente del gobierno. Eso sí que es. Poco ético, poco estético, es inmoral y es inocente. Eso sí que lo es. Y me pregunto yo, ¿y en la eventualidad que se encontrara algún delito y que finalmente fuera juzgada y condenada Begoña Gómez? ¿Qué sería de la palabra de Pachi López? Imagina que la justicia se pronuncia y al final condena a Begoña Gómez. ¿En qué queda la palabra de Pachi López? Pues que Pachi López irá diciendo que esa sentencia es una persecución, no es válida, etcétera, etcétera. ¿Va a deslegitimar la sentencia de un juez? Cosa que no hacía cuando esos mismos jueces iban a investigar a otros partidos políticos y a ellos les convenía. Es tremendo lo que estamos viendo, el sectarismo político como está tratando de instrumentalizarlo y de corroerlo todo, tal como han hecho con Jenny Hermoso en su momento. Han tratado de hacer con Lamine Jamal, con Nico Williams, han tratado de hacer también con Dani Carvajal, ahora están tratando de hacer con un juez que está trabajando y está tratando de investigar y aclarar dentro de lo que es un estado de derecho toda la información necesaria para darle una respuesta, ojo, eso es lo importante, darle una respuesta a aquellos que han denunciado. Hay unas personas, hay unas organizaciones que han denunciado y el juez tiene que hacer la instrucción, recuperar, recabar información y extraer una conclusión con la que contestar a las partes que han denunciado. Aquí lo que quieren los del PSOE es que el juez no trabaje, que el juez no atienda a unos ciudadanos, a unas organizaciones que en un estado de derecho, en una democracia, requieren, se esperan y es preciso que el estado a través de los jueces les dé respuesta a su denuncia. Pero para ellos, para estos que hablan, realmente, esto no es importante porque en el fondo no creen en la democracia y esta es mi conclusión a raíz de las palabras de, escuchar las palabras de Pachi López, una persona que se le llena la boca muchas veces de democracia pero que en el fondo ni le interesa la democracia, ni persigue la democracia, ni quiere la democracia ¿para qué? Para seguir estando donde está, para seguir manteniéndose donde están. En fin, estas son mis conclusiones pero me gustaría saber cuáles son las tuyas. Te espero en los comentarios si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete y activa la campanita porque te estaré esperando en el próximo vídeo. ¡Mua!